Diplomado por la Escuela Nacional de Teatro de La Habana, Cuba, en 1986, en el mismo año de su diplomatura se vinculó al movimiento teatral cubano, realizando varias giras nacionales e internacionales. En 1990 fue parte del éxito de Público y Crítica, trilogía de teatro norteamericano, bajo la dirección de Carlos Díaz, director de teatro, en el Teatro Nacional de Cuba, con el montaje de Las Criadas de Jean Genet. Fundó en 1992, junto a Mónica Gufanti y Jorge Perugorria, Teatro El Público, congregados alrededor de la figura del director de escena Carlos Díaz, director de teatro. Se presentó en New York en 1998, durante tres meses, en el Teatro de Repertorio Español de Off-Broadway, protagonizando junto a Adria Santana la pieza Parece Blanca, escrita y dirigida por Abelardo Estorino. En el año 2000 se mudó a la ciudad de Donostia San Sebastián, España, donde vivió hasta 2012. En 2001 fue contratado como profesor del Taller de Artes Escénicas de Donostia San Sebastián e impartió clases de actuación hasta 2008. En el año 2005 le fue concedida la nacionalidad española por residencia. Desde 2012 reside en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos.